¿Qué sensaciones? Bueno, una sensación triste porque nosotros salimos unos 10 minutos antes para evitar toda la aglomeración y no sabíamos sobre el resultado de Corea y justo había una colega suya que nos paró y nos preguntó ¿Ustedes saben que Corea...? La verdad que fue terrible. ¿O sea, se fueron con Uruguay clasificado? Exactamente, exactamente. Increíble. Triste, ¿eh? Qué historia. Bueno, se acabó una generación. Cavani, Lucio Suárez... Lucho, Muslera, Godín, Cáceres y este. Bueno, tenemos buenos jugadores, muy buenos jugadores, jóvenes. Hay un recambio en la selección de Uruguay. Yo pienso que el error acá fue técnico. El error fue no ir en los dos primeros partidos a buscar el resultado. Es decir, se fueron a defender, fueron a gastar al otro equipo y si no pateas al arco nunca vas a hacer goles. Eso es una cosa, una axioma muy típica del fútbol. Gracias. 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 Gracias.